¿Sabes que existen cientos de palabras en español que utilizamos a diario a lo largo de todo el continente americano que no están registradas oficialmente en el diccionario de la Real Academia Española? ¿Te refieres a las palabras nativas y poco comunes que usan las personas que viven en los pueblos o zonas rurales de nuestros países latinoamericanos? No, hoy vamos a hablar de las palabras que utilizan los diarios, las noticias y los libros de texto en muchos países latinoamericanos que no aparecen en el diccionario de la RAE, pero no por ese hecho son incorrectas. Mira este video completo y descubre con nosotros las herramientas tecnológicas más avanzadas y fáciles de utilizar para que puedas escribir y hablar correctamente nuestro idioma español. El otro día recibimos un comentario donde una persona nos corrigió por haber utilizado la palabra desafortunadamente en uno de nuestros videos. De una manera muy cortés y constructiva, esta persona nos dijo que esta palabra no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Después de hacer una búsqueda rápida, confirmamos que la persona que escribió el comentario tenía la razón, ya que la palabra correcta según la RAE es infortunadamente. Nosotros nos sentimos agradecidos y emocionados de ver el alcance de la tecnología y el trabajo colectivo para ser mejor, ya que esta persona se había tomado el tiempo y la molestia de enviarnos una amable corrección. Entonces, debido al resultado que obtuvimos de la búsqueda rápida, contestamos agradeciendo el comentario, admitiendo a la persona en un comentario abierto que estaba en lo correcto. Pero a mí me quedó en la mente la pregunta. ¿Entonces toda mi vida he escuchado, leído y utilizado una palabra incorrecta? La verdad es que no pude dormir y como alrededor de las 2 de la mañana encendí la computadora y busqué ¿Es correcto utilizar la palabra desafortunadamente? Y esta fue la respuesta que obtuve. La palabra desafortunadamente es correcta. Está compuesta por el prefijo test que indica negación o inversión del significado del término al que se antepone y el adverbio afortunadamente, por fortuna o felizmente. Así, desafortunadamente significa sin fortuna o tristemente. Ejemplo, desafortunadamente perdí todo mi dinero en esa apuesta. Desafortunadamente, Juan murió ayer. Esta respuesta fue elaborada por la Comisión de Consultas de la Academia Mexicana de la Lengua. Ellos sí la reconocen como correcta y eso explica por qué, a pesar de que la palabra no está reconocida oficialmente por la RAE, hay millones de ciudadanos mexicanos que la utilizan de manera normal diariamente. Aclaramos una vez más que la palabra desafortunadamente no es un mexicanismo, como por ejemplo la palabra escuincle, que es una forma coloquial para referirse a los niños en este país. Desafortunadamente, es una palabra que se utiliza habitualmente en los medios de comunicación, en los negocios y en los libros de texto en México. Entonces, si repitiéramos la historia, en este momento podríamos discutir de manera acalorada para tratar de resolver quién tiene la razón. Y comenzaríamos a crear odios, conflictos y posiblemente guerras debido a nuestras diferencias. Pero en este nuevo mundo civilizado e interconectado en el que vivimos ahora, apreciamos, valoramos y respetamos nuestras diferencias. Porque sabemos que un lenguaje activo, vivo y adaptable, es una herramienta indispensable para lograr la evolución y una civilización avanzada, como la que estamos logrando en nuestro planeta. ¿Tú te has preguntado por qué como sociedad estamos haciendo este cambio de actitud y de comportamiento? Nosotros pensamos que este comportamiento civilizado es el que nos va a llevar a terminar con el hambre, la división y la miseria de todos los seres vivos en nuestro planeta. Y aún más allá, nos va a ayudar a colonizar con compasión otros mundos, como pronto lo vamos a hacer con el planeta Marte. Entonces, con el fin de dar una respuesta oportuna, objetiva y valiosa a este y a todos los comentarios que hemos recibido donde nos solicitan hablar sobre cómo usar el lenguaje correctamente, a continuación te vamos a compartir las mejores herramientas tecnológicas que puedes utilizar para escribir y hablar correctamente el idioma español. 1. Consulta tu diccionario. Así como nosotros consultamos el sitio de la Academia Mexicana de la Lengua, existen 21 Academias más, además de la Real Academia Española, que representan a las diferentes regiones geográficas que tienen como lengua oficial el idioma español. Entre las que se incluye, curiosamente, a la Academia Norteamericana de la Lengua Española, por el alto número de hispanos que viven en los Estados Unidos. Pero también existen las Academias que puedes ver en tu pantalla. Entonces, cuando vayas a realizar tu consulta, es recomendable que utilices primero el diccionario en línea de la RAE. Te muestro. En Google, solo tienes que escribir la palabra RAE y la palabra que quieres encontrar. Así, el primer resultado te llevará a la página oficial de la Real Academia Española, ya dentro de lo que es la definición de la palabra que estás buscando. En este caso, yo voy a buscar la palabra SINERGIA. Doy clic en Buscar y me presenta su definición oficial. Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Tú puedes entrar a este sitio y hacer la búsqueda de cualquier palabra en español que quieras investigar. Y recuerda que si tienes duda porque escuchas o lees que constantemente se utiliza una palabra en tu región y no aparece listada en la RAE, puedes investigar en el sitio de internet de la Academia Correspondiente. Como nota adicional, te comentamos que los siguientes diccionarios son publicados por la Asociación de Academias de la Lengua Española y te pueden ayudar a resolver tus dudas, aunque estos no están en línea, son diccionarios impresos. Por si estos recursos fueran pocos, Android, Apple y Windows tienen aplicaciones de diccionario que funcionan tanto en línea como sin conexión a internet y que puedes instalar en tus computadoras y dispositivos móviles. Dos. Utiliza con inteligencia la autocorrección ortográfica de tus dispositivos electrónicos. La mayoría de los programas procesadores de texto cuentan con una opción en los ajustes que te da la oportunidad de activar la autocorrección de diccionario en el idioma que tú elijas. Nosotros desde hace ya mucho tiempo utilizamos Google Docs porque nos ofrece muchas ventajas. No hay que instalar un software adicional, sino solo utilizar el navegador de Google Chrome. Se pueden compartir documentos que se guardan en internet. Se puede trabajar sin conexión y después sincronizar tus documentos. El autocorrector de ortografía se activa de acuerdo al idioma que utilizas. O si no lo hace de manera automática, tú puedes ir al icono de engrane y actualizar los ajustes al idioma español. Lo más recomendable es que al escribir lo hagas lo más correctamente que te sea posible, pero de manera fluida, sin que la preocupación por la ortografía te interrumpa demasiado. Y cuando termines tu redacción, realiza una revisión ortográfica de todo el documento analizando conscientemente cada una de las correcciones sugeridas. En otras palabras, no confíes a ciegas en el autocorrector, porque algunas veces hace cosas ilógicas e inesperadas. Siempre edita con atención y cuidado cualquier escrito que planees compartir. Recuerda que son herramientas y no un sustituto para la inteligencia humana. 3. Si no sabes qué significa una palabra y no tienes un diccionario a la mano, no la utilices. Es mejor te ayudar un poco más en expresar tu idea que tomar el riesgo de utilizar una palabra sin estar completamente seguro de su significado y utilización. 4. Practica buenos hábitos. Recientemente está sucediendo que hay personas que desfiguran el idioma español completamente en mensajes de texto, comentarios o correos electrónicos, escriben de la siguiente forma. La mayoría de los dispositivos móviles inteligentes y hasta los de bajo precio tienen una opción que se llama autocompletar, en la cual si presionas la tecla Q al escribir un mensaje, automáticamente te da la opción de completar a qué, razón por la cual no existe una excusa lógica, ni mucho menos válida para distorsionar el lenguaje, por lo cual te invitamos a mantener su belleza y funcionalidad. 5. Editar, editar y editar. La vasta experiencia que hemos acumulado en los últimos años nos da la confianza de decirte que un escrito, por corto o extenso que sea, debe editarse al menos tres veces. Una de manera ligera mientras estás escribiendo, la segunda cuando estás revisando contenidos y la última de manera profunda y cuidadosa, de preferencia por una persona que no sea la que lo escribió antes de publicar. En todas las fases de edición debes poner atención en las opciones automáticas que te da el procesador de texto y en la segunda y la tercera edición deberás leer cuidadosamente del texto buscando eliminar tanto errores de redacción, como los ortográficos y tipográficos que el editor automático pudiera no haber visto. La buena ortografía y redacción son habilidades difíciles de lograr, pero siempre será más sencillo escribir y hablar correctamente para aquellas personas que saben cómo aprovechar con inteligencia la tecnología. Así es, porque los dispositivos móviles y las computadoras son a la ortografía lo que las calculadoras a la aritmética. Razón por la que es buena idea utilizarlas, pero también saber que no podemos depender de ellas siempre para escribir y hablar correctamente. Hoy tienes a tu alcance muchas herramientas electrónicas que puedes utilizar para disminuir la complejidad que existe en escribir y hablar correctamente el idioma español. Aplica los consejos prácticos que te hemos dado en este video y continúa cautivando, inspirando y guiando a las personas que leen o escuchan el material valioso que tú publicas. Aquí te dejamos estos dos videos relacionados que pueden ser de gran interés para ti. Suscríbete para que cada semana recibas un video lleno de consejos prácticos y técnicas efectivas que te ayudarán a desarrollar tu persona y a mejorar tus habilidades de comunicación y liderazgo.